Muy buenas a todos, soy Esco Cés y hoy no vengo a hacer un gameplay a la UDU San Zalo de la Scala Fatata, sino que os vengo a hablar de los dos grandes juegos que nos vamos a viciar muy fuerte en el canal, tanto en directo como en YouTube. Y luego, bueno, os vengo a hablar también un poquito de mis mierdas personales, porque muchos os estaréis preguntando por qué últimamente hay tan pocos vídeos, dónde está la serie de Grounded, por qué hay tan pocos directos. Bueno, pues os lo vengo a contar. Muchos de vosotros ya lo sabéis, bueno, que he sido padre y tal, pero luego hay otra parte de la historia. Bueno, ya vi, se hizo un vídeo hace tiempo sobre qué importante, no sé qué, contándoos que iba a ser padre por segunda vez y tal. Y bueno, ha sido así, pero luego han habido otras cosas que decir. Pero bueno, lo primero es lo primero. Vamos a hablar de los dos grandes vicios que, a ver, si yo quito esto, ¿veis por aquí? De los dos grandes vicios que vamos a tener en el canal. No es ninguno de estos. El Calisto Protocol sale hoy, es verdad, pero yo no creo que lo juegue. Es aquí tengo, ¿vale? Bueno, yo creo que ya los conocéis. Vamos a poner esto en plan... Ah, con la música quitada, si es que da igual. Quítame los subtítulos, pon esto así y os lo enseño, ¿vale? Ixion, ya subimos la demo, que bueno, la han subido mogollón de peña y este ha sido también... ¿cómo te digo? Salió en el vídeo este que hice de mejores juegos que iban a salir de 2023-2022, ¿vale? Ixion es un city builder futurista donde tendremos que montar una ciudad en una estación espacial de estas típicas, bueno, como la estáis viendo aquí, ¿vale? Estas giratorias que por la fuerza centrífuga pues imita una gravedad, etcétera. Además tiene un componente narrativo muy importante. Si no visteis la demo, bueno, podéis verla o no, pero bueno, hace una especie de introducción a la historia y me pareció súper guay. No os voy a decirlo por si queréis ver ya la serie completa, porque de esta sí que va a haber serie completa 100%. Igual que de Grounded, ya dije que la iba a hacer y así iba a ser. Ahora hablamos de Grounded. Primero seguimos con Ixion. Además me han tenido la amabilidad de patrocinar el primer vídeo de la serie, la gente de Hooded Horse. ¿Hooded Horse es esta gente? No, perdón, de Calypso. Tampoco es Calypso. ¿Cómo se llama esta gente? Madre mía. Da igual. Cuando haga la promoción lo diré. Esto no es la promo todavía, ¿vale? Hostia, tío, Calyp... No. Casedo Games, coño. Los de la mafia también y esta gente. Perdonadme, Casedo, sois gente muy guay. Me vais a patrocinar un vídeo, pero no este, menos mal. Bueno, como estáis viendo, la factura técnica del juego es brutal, ¿vale? Además componente narrativo y tal. Pintaza, me encantó la demo y este va a ser uno de los grandes vicios que vamos a tener en el canal próximamente. Este lo voy a jugar tanto en directo... Tendré dos partidas, una en directo y otra en YouTube. Estoy casi seguro que va a ser así. Y con mucho, mucho, mucho vicio y con mucho hype, que lo espero. Y además no es un hype de estos infundados, de estos... Mira, no has probado el juego y tienes hype. No, no. Aquí lo hemos probado. Sabemos lo que hay, ¿vale? Y es que a mí por lo menos sabéis que este tipo de juegos me turbo flipan y pues nos las vamos a gozar, ¿vale? Y el otro que también salió en mi vídeo de mejores juegos que van a salir este año y el que viene, de estrategia y gestión, por supuesto, fue el que estaba en el top 10. El que menos espero con ganas, pero... A ver, que yo ya los tengo, los dos. Tanto Ixion como el... Vamos a pausar esto, que ya termina aquí. Salte. Por supuesto, el teclado está donde no tiene que estar. Es que esto es... Es ya meme de mi canal. Y el otro, queridos amigos, es Night of Honor 2 Sovereign, que ya tenemos... Eh... Fecha de salida es el día 6. Quita, coño. Charab. Que, bueno, pues es un juego... Yo diría que es un juego gran strategy medieval, ¿vale? Es un juego de estrategia donde el 95% de la estrategia o del juego se va a desarrollar en este mapa que estáis viendo aquí. Es un mapa real de la Europa occidental, ¿vale? Bueno, de la Europa mediterránea, se podría decir, y... Digamos que también, bueno, de la Europa medieval, con todos los árabes incluidos, ¿vale? Es un juego con mecánicas que no estamos acostumbrados a... A ver, yo hubo una primera parte que en España por algún extraño motivo... Bueno, sí, porque nunca lo doblaron, nunca lo tradujeron. Eh... No tuvo mucha pama ni popularidad, ¿vale? Pero que los que lo pudieron jugar, pues lo disfrutaron mucho. Es un juego bastante complejo y en el que sí, a ver, la gente lo va a comparar con Total War, porque tú puedes hacer las batallas como un juego de estrategia en tiempo real, pero creedme cuando os digo que no cambia nada hacerlo así. Bueno, sí, puedes mejorar un poco las batallas y tener un poco de edge, ¿no? Un poquito más de margen, si eres bueno. Si eres bueno, claro. Pero que realmente esto es un juego en el que está pensado, ¿vale? Para jugarlo en el mapa. Lo digo porque ciertos youtubers han hecho vídeos aquí de primeras impresiones sin haberlo jugado y sin ni siquiera haber jugado al primero, sin ni siquiera haberte planteado un poco... Voy a investigar sobre el tema y sin tener ni puta idea, vamos. Y decir que les ha defraudado esto, vamos a ver. Es un añadido. El que esto tenga un componente RTS, como lo estáis viendo ahora mismo, esta parte. Es un añadido, pero no aporta a lo que es el gameplay principal. Eso no quiere decir que no sea un buen juego. Al revés, es un juegazo de la hostia. Yo estoy aprendiéndolo a jugar ahora, me falta mucho. Pero aún así, me las voy a gozar, me voy a viciar muy fuerte. Ya aprenderé a ser un buen jugador también. Así no... Así no... ¿Cómo se dice? Así no nos pasa como ya nos pasa con Crusader Kings 3, que nos resulta tan fácil que nos tenemos que inventar alguna manera para hacerlo más... Quita, hombre. Para hacerlo más atractivo y tal. Sino que aquí, como tengo que aprender todavía, pues... Bueno. Que ese el lunes os lo puedo enseñar. Creo que es el lunes. Porque sale el día 6, el día 5. O sea, es viernes 2, 3, 4. Correcto. El día 5 os lo puedo enseñar ya. El día 5 nos viciamos muy fuerte. Tendréis vídeo en YouTube. Y dependiendo a qué hora es... Es que no sé a qué hora es el embargo. Por si me da tiempo hacer el directo ese día bien. Si no, bueno, pues al día siguiente, ¿no? Y luego al día... Si no, el día 7 creo que me levantan el embargo de Ixion. Y es cuando haré el vídeo promocional también, ¿vale? Y espero que os guste porque... El vicio de los dos... Muy fuerte. Y luego, bueno, oye, que salen más juegos. Que sale Dwarf Fortress. Los que no conozcáis Dwarf Fortress, Dwarf Fortress fue el primero en su género. Dwarf Fortress es un colony builder del que se han copiado y luego después se han copiado. Es que esa palabra del que se han inspirado luego juegos como Ringworld o cualquier otro colony builder. Porque la gente dice, mira, un juego como Ringworld. Mira, un juego como Ringworld. Un juego como Ringworld. Bueno, Ringworld es como Dwarf Fortress, ¿vale? Por supuesto es la versión Steam, que ya viene con mods incluidos para que los gráficos no sean símbolos del código ASCII, sino que sean gráficos de verdad. Lo que pasa es que ya advierto que es un... Salvo que lo hayan cambiado mucho para la versión de Steam, que podría ser, igual sería hasta buena idea para ellos. Es un juego que no es para todos los públicos realmente. Es un juego muy profundo, muy complicado de aprender, con mil mecánicas, con mucho micromanagement, con una interfaz, la cosa más antiintuitiva, contraintuitiva que vais a ver en vuestra vida. Yo espero que todo eso lo hayan arreglado, porque si no se va a pegar una hostia en Steam ese juego de la... Pero brutal, porque es un juego muy... A mí personalmente, Dwarf Fortress, el primero, lo aprendí a jugar hace un huevo de años, no sé. Yo no... Acababa de llegar a Reino Unido, o sea, hace más de 10 años. Y tardé horas y horas y horas y horas y horas en aprender a... O en querer aprender a jugar. Y luego siempre estabas frustrado porque había cosas que no entendías que te pasaba y era muy complicado. Era... Tenía mucho micromanagement que a mí personalmente no me gusta. Me pasó un poco con Ringworld, que tenía algunas mecánicas pequeñas que a mí me molestaban. Pues con Dwarf Fortress me pasaba igual. Y además me daba la sensación de que, aun sabiendo jugar, siempre te da la sensación de que no sabes jugar. Porque siempre hay cosas que se te escapan a tu entendimiento. Entonces, yo no sé, como no lo hayan simplificado o hecho un buen tutorial y lo hayan hecho más intuitivo y tal, creo que se va a pegar una hostia grande en Steam. Ojalá que me equivoque y que sea un exitazo, ¿eh? Pero... Bueno, no sé, ya veremos. No es un juego que me apetezca mucho a mí jugar ahora mismo, no os voy a engañar. Pero bueno, otros juegos que me apetece jugar ahora cuando llegue enero, que enero y febrero suelen ser meses de sequía y de no haber muchos títulos y tal, me apetece... Os voy a decir los juegos que me apetece jugar y que casi seguro que vamos a volver a jugar. Stardew Valley, me apetece mucho jugarlo. Me apetece jugar a Cities Skylines, aunque me da mucha pereza, pero me apetece mucho jugar Cities Skylines. Y... ¿Cuál era el otro que iba a decir? Ah, y el de los castores también, otra vez, ¿vale? El Timberborn. Me apetece mucho, es un juego que me gustó mucho. Son tres títulos que a enero o febrero que nos saldrán muchos títulos y tal, o grandes juegos, pues iremos haciendo. Y luego Grounded. A ver, ya dije que voy a terminar Grounded. Lo voy a terminar seguro, 100%. Si al final lo termino en directo, lo voy a resubir a YouTube. No os preocupéis porque voy a terminar Grounded. De hecho, quiero. Pero sí una catástrofe lo de... Porque... A ver, puedo hablar un poco de lo que ha ocurrido al tema personal y tal, ¿vale? Que ya os lo dije que os lo iba a contar. Pues bueno, he sido padre. Lo que pasa es que cuando llevaba 10 días que había nacido el bebé, pues se puso muy malito. Y bueno, estuvo 10 días ingresado en el hospital. Y bueno, estuvimos muy asustados y tal. Ya está bien, ya está en casa, se ha recuperado. Un pequeño tratamiento y tal. Pero bueno, nada que vaya a dejar secuelas ni nada. Y que va a estar todo bien, ¿vale? Y fue un poco de susto. Y claro, pues eso, obviamente, me descuajaringó todos los planes. Porque además, os preguntaréis, bueno, ¿y cómo que no ha subido Victoria 3 este tío y tal? Pasó lo mismo también porque el parto se adelantó, ¿vale? Y no me dio tiempo a preparar todos los vídeos que yo quería dejar para mis 15 días de baja por patinilla. Que al final han sido muchos más debido a lo que ha ocurrido con el bebé y tal. Que ya está bien, no os preocupéis, de verdad, ¿eh? Gracias por el interés. Pero que... Bueno, pues eso. Que no me dio tiempo a preparar nada. Mi plan era haber dejado una serie de Victoria 3 subida. Pero bueno, como se adelantó el parto dos semanas, pues es lo que hubo. Y me hubiera gustado dejar más episodios de los que dejé de Grounded Hechos. Para que la gente pudiera haber seguido con la serie. Porque ahora... El tema es que, bueno, pues YouTube castiga muchísimo cuando tú bajas el ritmo. Si tú subes un vídeo diario, por ejemplo, y de repente subes uno a la semana. O sea, el algoritmo te castiga muchísimo. Ya recomienda tanto tus vídeos. Y te pega una hostia YouTube importante, ¿no? Y bueno, pues yo ahora mismo estoy recogiendo los dientes del hostiazo que me ha pegado YouTube. Porque ha sido increíble, ha sido brutal. Estoy... Me recomiendan mis vídeos la mitad. Con todo lo que eso conlleva económicamente, etcétera, etcétera. Que no me estoy quejando. O sea, yo no me puedo quejar. Sigo trabajando en algo que me gusta y tal. Pero lo que verdaderamente me preocupa es que el algoritmo me vuelva a reconocer que estoy aquí haciendo mi trabajo normal. Y me vuelva a recomendar mis vídeos lo mismo, etcétera, etcétera. Bueno, eso requiere ahora de pensar muy bien que se sube. Y si yo subo vídeos que no los ve mucho la gente. Bueno, pues el algoritmo me va a castigar todavía más. Entonces tengo que... Estoy un poco preocupado con el tema. Por eso no he subido todavía Grounded. Pero sí, lo vamos a continuar. Ese juego lo quiero terminar. De un modo u otro se terminará. Lo sé. A lo mejor este fin de semana hay un vídeo de Grounded. Puede ser, lo intentaré. No puedo garantizar nada. Estamos ahora mismo con el Marvel Midnight Suns. Que quiero darle un poquito más de caña. Que veáis alguna mecánica más. Y estoy preparándome las dos series que se vienen. Que son juegos que os van a encantar segurísimo. Los dos, os conozco. Y bueno, hay muchas otras cosas que hay en el background. Luego, por otro lado, diréis. Bueno, pero es que tampoco haces muchos directos en Twitch. Correcto. Porque cuando estoy empezando a volver a la normalidad. Ahora resulta, tú sabes. Es que es verdad, macho. A ti no te pasa que tu móvil o tu ordenador te dice... Estás de suerte. Hay jóvenes solteras cachondas en tu zona, en tu barrio. Bueno, pues en el mío lo que hay son averías del puto internet. De la fibra. Muy complejas. Me dice mi compañía. Y bueno, pues tengo el internet súper inestable. ¿Vale? Para descargar y ver pelis y todo eso. No tengo ningún problema. Para subir los vídeos de YouTube. Tampoco, quizás sí que me tarde un poco más. Pero nunca ha sido brutal. A ver, tened en cuenta que en Escocia tampoco es como en España. Que tenéis 200 millones de megas simétricos. Aquí, de bajada, son 380 lo que más, creo. Y de subida, 35 de mierda. Porque aquí no es simétrico. ¿Vale? Bueno, pues tampoco pasa nada, ¿vale? Tarda más luego YouTube en procesar y todo eso que es lo que yo tardo en subirlo. Pero bueno, no me preocupa. El problema es para los directos. Que se hace inestable. Y bueno, pues igual hago un directo de dos horas y no ha habido ningún problema. O igual se pega media hora del directo pues dando tirones y se ralentiza y tal. Y bueno, pues claro, hay mucha gente que no viene tanto a los directos. Yo me frustro bastante y se me quitan un poco las ganas. Pero bueno, estoy haciendo otras cosas en el background. Arreglando, tenía... Bueno, es casi una locura lo de los emails también acumulados y tal. Y tenía un montón de compromisos comerciales, de promociones que habéis visto que han ido saliendo en el canal y tal. Bueno, pues ya están hechas las promos y eso, algunas. Y nada, bueno, pues eso. Que poco a poco estoy recuperando la normalidad. A ver si me arreglan el internet del todo. Bueno, a mí a toda la zona donde vivimos. Y puedo volver a hacer los directos con la misma regularidad y tal. Y bueno, que poco a poco, ¿vale? Realmente, dadme cancha. No me voy a ningún lado. Sigo aquí, no os vais a librar de mí tan fácilmente. Pero bueno, que eso es. Eso es todo. Más o menos os he contado todas las noticias y cositas que quería que supiera. Y sobre todo lo de los dos juegos estos que no nos vamos a viciar como... Como, vamos, hasta que nos explote el cerebro. Y nada, gente. Esto es todo. Esto es todo. Por otro lado, dentro de nada, ya cambiando de tercio, os voy a traer un vídeo contándoos las novedades que hay en el desarrollo de Suba Expeditioris. Los que no lo sepáis todavía, os he dado mucho la brasa con esto y más que os voy a dar. Pero bueno, Suba Expeditioris es un juego desarrollado por una empresa española, bueno, un solo developer. Lobico Games, en el que yo estoy trabajando como asesor creativo y, bueno, también la parte de marketing, pero eso a vosotros os da un poco igual. Pero como asesor creativo, bueno, pues ayudándole al desarrollador a animar ciertas mecánicas, a intentarlas hacer un poquito más... Bueno, yo qué sé. Opiniones tenemos todos y luego hay opiniones que vienen con criterio. Yo creo que más o menos tengo un poco de buen criterio en ciertos juegos, ya que, bueno, pues se juegan muchos de esos mismos, pero además tengo la ventaja de que yo he recibido el feedback vuestro cuando subo los vídeos a YouTube. Entonces, creo que gracias a ese criterio puedo ayudarle a mejorar un poquito las mecánicas del juego. Que, bueno, realmente todo lo ha ideado él. Yo simplemente le añado flores. Yo lo que hago es molestarle. Cuando yo tenía algo hecho, yo le diría, yo no cambiaría esto, esto y lo otro. Y él me odia muy fuerte, ¿no? Pero bueno, es mi trabajo. Y lo siento, Lovico, ya sabes que te quiero. Besito. Pero bueno, que sí, que hay noticias y dentro de muy poquito os voy a traer un vídeo contándoos esas novedades que han habido en el desarrollo, explicando alguna mecánica y tal. Y espero que os guste, ¿vale? Todavía no hay fecha de lanzamiento ni nada, pero bueno. Bueno, y si no sabéis de qué va Suma Expeditionis, lo voy a buscar aquí y os lo pongo ya y terminamos esto con esto. Suma Expeditionis. Pues lo que os decía, Suma Expeditionis. ¿Cómo puedo poner yo esto para que lo veáis? Pues quito la cámara, ¡pum! Suma Expeditionis es un juego de supervivencia y estrategia ambientado en el antiguo Imperio Romano, ¿vale? Donde empiezas siendo un soldado raso y poco a poco vas consiguiendo más soldados y esclavos bajo tu poder, ¿vale? Bajo tu mando y ya está. Y eso, y yo espero que os guste cuando salga, pero ya os traeré más novedades. Y ahora sí que no me enrollo más, que tampoco tengo mucho más que deciros. Bueno, tengo muchísimas cosas que deciros, pero ninguna importante como las que os acabo de decir. Ah, si es que nada, gente, de verdad, muchísimas gracias. Por cierto, no tiene absolutamente nada que ver, obviamente esto no está pagado, porque si me pagarán lo tengo que poner en el título y tal y no sé qué. Pero el Marvel Snap, esto, esto no lo juguéis, ¿eh? Esto no lo juguéis, que esto es droga. Yo os he contado aquí un chorizo que si el niño, que si la abuela fuma y que si no subo vídeos porque estoy muy ocupado y porque si no sé qué. Mentira, todo, porque estoy viciado a la mierda esta, tío. Para de coña. Está muy guapo el juego, ¿eh? Pero de esto ya hablaremos otro día y jugaremos en directo. Pero de verdad que no es bromo, es que me he enganchado, pero a traición. Un mesito, gente. Nos vemos dentro un poquito con más, pero mejor no, porque no se puede. Nos vemos. Bye, bye.